Dándole continuidad al recorrido de obras, el pasado 23 de noviembre, el presidente municipal de Malinalco, Valdemar Chaqueco Reynoso, en compañía de su cabildo, visitaron la comunidad de Noxtepec de Zaragoza, donde inauguraron la rehabilitación de una brecha sacacosecha de gran importancia para los campesinos de esta localidad. En las casas se puso malla en tela de contención para evitar algún derrumbe de piedras, posteriormente ingresó a la máquina un tractor de seis, inicio de la apertura y donde fue necesario acusión de la obra. Una tarea de calidad a favor de los lugareños que ahora no correrán riesgo en sus faenas diarias. Esta brecha sacacosecha que les va a permitir a todos ustedes campesinos tener una mejor oportunidad para el desarrollo de sus actividades. Sí era necesaria porque estaban muy feos los caminos, son puras veredas. Esta labor en beneficio al campo no es el único apoyo que ha recibido esta comunidad, pero es importante enfatizar que se han cubierto todos los rubros sociales para el bienestar de todos. Mencionar algunas, el agua potable en Noxtepec de Zaragoza, el centro de salud de aquí de Noxtepec de Zaragoza, la barda del jardín de niños de Noxtepec de Zaragoza, el puente en la entrada de Noxtepec de Zaragoza. No cabe duda que cuando un gobierno trabaja sin distinción, los resultados saltan a la vista y las muestras de gratitud no se hacen esperar por parte de los habitantes. Hoy en día tenemos un presidente municipal que sabe lo que es la necesidad del campo y que se tiene que apoyar al campo. Está echando muchas ganas y ahí vamos, ya lleva un buen avance. Felicidades para los malinalquenses que de la mano de su presidente cada día son un mejor municipio. Para TV Urbana Noticias, Mayra García.